Castilla y León vuelve a ser una comunidad pionera. En esta ocasión lo hace después de firmar un acuerdo con la Fiscalía en materia de violencia de género. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a reforzar su comunicación y la coordinación con el Ministerio Fiscal. Para ello este protocolo tiene dos novedades. La primera de ellas es un acuerdo de las dos instituciones a través del cual los profesionales de los servicios sociales van a poder tener un procedimiento de comunicación de posibles casos de violencia de género ante sospechas o indicios de que esté surgiendo esa violencia de género al Ministerio Fiscal. Estas pautas de actuación se pondrán en marcha como experiencia piloto en León, Valencia y Burgos y después este canal de detección se extenderá al resto de la comunidad. El segundo aspecto que quiero destacar que también en el que estamos trabajando y que es importante porque es un plan de actuación coordinada entre todos los agentes es verdad que luchan para erradicar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La trata de seres humanos se ha comprobado por parte de los datos que cuenta sobre todo la unidad de extranjería de la Fiscalía General del Estado que más del 86% de los seguimientos que se hace en materia de trata tienen el fin de explotación sexual para la prostitución y que el 99% de las víctimas identificadas de trata de seres humanos son mujeres. La legislación de Castilla y León recoge la trata como una forma de violencia de género. En 2017 en esta comunidad se identificaron a 41 mujeres como víctimas. Las estágicas interesantes que hago en seguro pues le van a dar ... ... Gracias.